tres semanas perdió a su bebé luego de que según las informaciones fuera supuestamente violada y apuñaleada en su casa ubicada en el sector Los Guaricanos del municipio de Santo Domingo Norte. Aris Beltré nos ofrece más detalles en la siguiente historia. Caterin Tejeda, según informaron sus parientes, acudiría este martes a consulta al hospital materno Reinaldo Almanzar. A sus 33 semanas a ver a su médico. Lo que no imaginaron sus familiares es que esta joven de 25 años perdería su tercer hijo y resultaría agredida por un supuesto antisocial que entró en la madrugada a su vivienda ubicada en Los Guaricanos. Señalan que la joven fue violada, apuñalada y el delincuente le robó su teléfono celular. Los vecinos, tras percatarse de leche, llamaron al 911 y al ser trasladada al materno fue operada de emergencia y el bebé trasladado al hospital pediátrico Hugo Mendoza, que aunque fue llevado a quirófano por presentar lesiones hepática y renal, posteriormente falleció. Entraron anoche a su casa, primero la utilizaron, la tocaron, después la persona le dijo que eso no se iba a quedar así, que ya él la conocía, entonces empezó a forzar con ella, a tirarle puñaladas, le tiró en la barriga del bebé y ella como pudo abrió la puerta de adelante y llamó a los vecinos y la trajeron aquí. A las afueras de la vivienda aún se observan rastros de sangre, los residentes del lugar aseguran estar sorprendidos por el hecho. Este es un hecho que ha consternado a toda la comunidad, un hecho tan cruel, lamentable que le haya pasado eso a esa joven, a esa madre, que por persona inescrupulosa haya tenido que perder su niño y de esa manera. Según las informaciones, la herida que recibió la madre le provocó una hemorragia, lo que impidió que la criatura sobreviviera. Yo me siento impotente, yo le doy gracias a Dios por lo menos de que ella está viva, pero señor presidente, por favor, esto no se puede quedar así, yo sé que ustedes tienen los métodos y los medios de conseguir y averiguar quién fue, porque yo sé que si ella lo ve, ella lo va a reconocer. La joven permanece estable en la unidad de cuidados intensivos del hospital materno, en tanto, el cuerpo del infante fue trasladado al INACIF. ¡Feremos justicia! ¡Feremos justicia! ¡Feremos! Una mujer dominicana que tenía rango de oficial en la policía de Nueva York murió apuñaladas a manos de su pareja, también dominicano, la madrugada del lunes en el Bronx. La víctima fue identificada como Arianna Reyes Gómez, de 31 años. Luego de cometer el crimen, Argenis de Jesús Baez, de 34 años, se entregó a una comisaría donde espera que le informen los cargos en su contra. La pareja había tenido una discusión, por lo que la mujer llamó a un familiar, quien después se comunicó con el 911 y envió a la policía al lugar, según informaron las autoridades de Nueva York. República Dominicana busca ser uno de los 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para el periodo 2024-2026. Con el lanzamiento de esta candidatura, el país busca asumir por primera vez los compromisos de trabajo que tiene definidos en esa materia, luego de su reciente participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Este es un paso muy importante y significativo para continuar extendiendo y fortaleciendo tanto hacia lo externo como hacia lo interno el alcance de la política exterior dominicana en distintos espacios. La membresía dominicana, que esperamos ganar con el apoyo de nuestros aliados, será un hecho sin precedentes en nuestra política exterior. El Consejo de los Derechos Humanos es responsable del fortalecimiento, promoción y protección de los derechos de las personas en el mundo. ¿Qué les diría usted a los diputados que aprobaron en segunda lectura el proyecto para la creación de una nueva provincia? Veamos lo que piensa la gente en tus 15 segundos. Es una falta de respeto hacia la población, hacia nosotros. Ya no se necesita más provincia, ya hay demasiados diputados, demasiados senadores. ¿Más provincia para qué? No entiendo, no entiendo absolutamente. Un derroche más de poner diputados, hacerle una nueva provincia para poner diputados, que mañana solo se beneficiarán ellos en esa provincia por la razón de que hay 32 provincias, capaz que otra más. Entonces, eso sería derroche de dinero. Ahí tenemos que pensar en otro síndico, otro regidor, otro diputado. O sea, los datos van a ser bastante amplios. Entiendo que faltó un poco más de sopesar cuáles eran los pros y los contras en cuanto a la parte de la economía misma y de la etapa que está viviendo el país. A ellos lo que les interesa es la comisión de lo que entra de esa nueva provincia, porque el pueblo lo que ellos quieren es hacer más dinero y más presupuesto para ellos. Eso es lo que ellos quieren. Nueva provincia, nuevo presupuesto. Donald Trump descalifica el comité que investiga asalto. Gracias. Gracias.